¡Ey! ¿Qué? ¿Pasaste hablar ya? Bienvenidos a uno muy bien, bienvenidos al final de la primera temporada de la Superliga Definitiva Y hoy, veremos si conseguimos ascender a tercera división o si nos quedamos en esta cuarta división una temporada más El objetivo, evidentemente es ascender, no hace falta que lo diga, creo Estamos primeros, ¿vale? Y quedan, eh... 8 partidos, si no me equivoco, quedan 8 partidos para acabar la serie Eh... Bueno, para acabar la serie, digo, para acabar la temporada, tranquilidad Eh... Sí, como veis aquí, quedan 5 partidos, ¿vale? 5 partidos el mes de abril A ver las cuentas, a ver las cuentas porque quedan... Sí, 8, 8, 8, a ver, quedan 8 5 más el último partido del mes de mayo, más los dos que quedan aquí en este mes de marzo Súmano un total de 8 partidos para acabar la liga, para acabar la temporada, para ver si conseguimos ascender a la tercera división, ¿vale? Seguimos teniendo presente el centro de traspaso, ¿vale? De momento no hemos aumentado nuestro presupuesto Lo que no nos permite traer a ningún jugador más Así que habrá que esperar, ¿vale? Habrá que esperar, pero no voy a pasar de temporada ¿Vale? Os lo aviso, el siguiente episodio será en directo, ¿vale? Este episodio es para el día 1 de enero Diría que sí, ¿eh? Diría que este episodio es para el día 1 de enero Vale, pues en principio el día 3, ¿vale? En principio el día 3 de enero Tendremos directo de la Superliga Definitiva Primer directo de la Superliga Definitiva Bueno, primer directo en YouTube de la Superliga Definitiva Y tendremos ahí, pues, el mercado de la segunda temporada Ya veremos si en tercera, si en cuarta Ya veremos dónde, cómo lo hacemos y todo Pero antes vamos a acabar esta temporada, ¿vale? Quedan 8 partidos para acabar Y tenemos que ganar 7 Nada, es mentira Pero bueno, si ganamos 7 mejor Y así aseguramos más o menos la liga, ¿no? El objetivo es ascender, ¿vale? Bien sea con ascenso directo, bien con playoff Lo suyo, pues quedar entre los 3 primeros Así nos ahorramos de jugar ese playoff en el que sería vida o muerte, ¿no? Tenemos partido contra el PAOK Para empezar Y vamos a empezar ya Vamos a empezar ya, sin más Queda un partido entre semana, creo Y los otros 7 los van a jugar los titulares Pongamos que de los 8, 4 son en casa Vale, esto es una cifra que me acabo de inventar Pero más o menos, más o menos andará por ahí Pues yo creo que podríamos ganar los 4 en casa De momento empezamos mal con gol de Mauricio Gol de Mauricio del PAOK Empata si manamos que está nuestro goleador También el ZAR está por ahí, Carrillo Están fuertes, tío Los 3 arriba están fuertes Y los necesitamos en este partido para remontar al PAOK Ese gol de Mauricio, hay que remontarlo No, 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 no No podemos empezar así Sí, sí podemos empezar así Vale, sí, maravilloso Maravilloso No podíamos empezar peor No, no podíamos empezar Bueno, sí, con una derrota, pero Joder, es que ya perder en casa contra el PAOK Habría sido reiniciar el episodio, ¿sabes? Empate contra el PAOK en casa 1-1 No sé, no es el mejor comienzo Para nada Es que para nada No es el mejor comienzo para nada Pero vamos a seguir Supongo Dos mensajes tenemos Oferta de Egipto Mira, el tema de selecciones No he leído los comentarios del vídeo anterior Porque de hecho no he subido aún el vídeo anterior Estoy grabando esto con días de antelación Evidentemente, no me voy a poner el día 1 de enero A grabar el episodio Entonces estoy grabando esto con varios días de antelación Y claro, no he subido aún el episodio anterior Entonces no sé si me habéis hecho algo en comentarios Pero bueno El Atlético de Madrid ha contactado con Dembélé Pues que contacte Nosotros no podemos hacer nada No, Dembélé no quiere venir a nuestro equipo Así que no podemos hacer nada Lo tenemos ahí por si acaso Pero Por ejemplo, hay un jugador que ha cambiado de opinión Es Arjen Robben Intentaremos traer otra vez a Robben Pero está complicado Es una realidad que ahora mismo está complicado Tenemos partido contra Niza Segundo partido del episodio Primero fuera Y fuera igual a problemas Jugar fuera Sí, simular fuera mejor dicho Igual a problemas Igual a problemas Gol de Danilo Minuto 5 de partido Es que es lo que digo Simular fuera es igual a problemas Problemas como los que nos está dando el Niza Como los que nos ha dado el Pau El Pau en casa River está ganando River está empatando Sería conveniente que River se dejase punto Porque ahora mismo es nuestro rival por la liga Y es uno de los equipos que está arriba Y sería conveniente empatar el partido No No, ahora sí tengo que confirmar que No se podía empezar peor el episodio No se podía empezar peor Empate contra el Pau en casa Y derrota contra el Niza Pero aún así, como veis Estamos a 6 puntos del cuarto Seguimos teniendo más o menos La misma ventaja que teníamos antes con el cuarto ¿Por qué? Porque al final esto es una liga muy competida Nosotros perdemos contra el Niza Que estará en mitad de tabla Pero claro, el cuarto también Tiene el mismo nivel más o menos Entonces se está enfrentando Por mucho que se enfrenta a un equipo de los últimos Tiene el mismo nivel Así que también tenemos posibilidades de perder Y eso es lo que está pasando Nos estamos dejando muchos puntos todos El Pau está arriba Pero el Niza, por ejemplo Acabo de perder contra un equipo que va a 19-9 Acabo de perder contra un equipo que va a 19-9 ¿Somos malos? No, a ver Se suma todo un poco Es un equipo del mismo nivel Por mucho que vaya a 19-9 Es un equipo del mismo nivel Más o menos Y por mucho que vaya a 19-9 es eso Es un equipo del mismo nivel Y además tenemos el factor de El factor casa El factor casa de la simulación Que ya todos conocemos Bueno, estamos a 6 puntos ¿Vale? Estamos a 6 puntos A falta de 6 partidos De momento A ver El comienzo del episodio no ha sido bueno Pero la situación no es mala ¿Vale? No hemos hablado todavía ningún partido Pero la situación no es mala Eso es una realidad que hay que reconocer Le gané a Chivo Vamos El Chivo que viene de perder 3 partidos seguidos Y que le toca jugar fuera contra nosotros Es lo que digo Todos los equipos son del mismo nivel Pero Dentro de que todos son del mismo nivel Pues Los entrenadores toman unas decisiones Los equipos hacen unos fitajes Que pueden venir mejor, peor al equipo Hacen unos fitajes, unas ventas Bueno Estamos empatando a 0 contra este gol Estoy aquí esperando el gol Oye, no, no Esto ya sí que no Tres partidos llevamos Dos en casa Y dos empates Llevamos dos puntos en tres partidos El Colonia nos iguala River está a 2 Y el Bolonia Que estaba a 6 Se pone a 4 Y me parece normal No entiendo este empate Como no entiendo el empate contra el Pau Como no entiendo la derrota contra el Niza Ea está con ganas, eh Hay que decirlo, hay que decirlo, tío Ea está con ganas Ea está con ganas Y que yo me quede en cuarta Y no No, no No lo vas a conseguir Ea Ea Sports No lo vas a conseguir ¿Vale? No lo vas a conseguir Yo tengo un objetivo que es ascender hoy Y ese objetivo lo voy a cumplir Bien ganando la liga Bien quedando segundo Bien quedando en tercero Bien en el playoff Espero que eso no llegue a suceder Pero yo tengo un objetivo que es ascender Y voy a ascender Ea Sports Ea Sports Tú a mí no me vas a joder el ascenso Partido contra el Hudderfield Fuera Cuarto partido del episodio Ganaremos a la cuarta Ganaremos a la cuarta Porque llevamos tres partidos Dos de ellos en casa Y no hemos ganado aún Ganaremos a la cuarta Fuera No lo sé Ea Sports ¿Cómo lo ves? Ea Sports Llevamos ya tres partidos Me has jodido Dos partidos en casa Me has jodido Cuatro puntos ahí Porque sí Porque sí Y eso contra el Niza Me ha metido dos Te lo paso porque es fuera Pero ya es hora de que ganemos uno Simanowski ha marcado Pero sigo hablando Sigo comentando Porque Marca Simanowski Pero es que en el 89 Me puede marcar el Hudderfield No ha marcado Y ganamos por fin un partido Joder Ha costado A la cuarta A la cuarta hemos ganado Al Hudderfield Y nos colocamos Líderes en solitario Porque el Colonia Se ha dejado puntos Bien Vale Vamos a hacer una pequeña pausa Llevamos la mitad Llevamos la mitad Estoy un poco alterado Estoy un poco alterado Porque Me parece Me parece impresionante Los resultados De los tres primeros partidos La verdad Pero por fin ganamos uno Y ahora mismo Estamos A cuatro partidos De ascender De hecho No estamos a cuatro partidos De ascender Vamos a hacer cuentas Que tampoco me he complicado Quedan siete Le saco siete puntos Al Bolonia Vale Le saco siete puntos Y en juego Y doce Y hacemos una cuenta rápida Ganando dos Ganando dos partidos De los cuatro que quedan Estamos en tercera Vale Ganando dos partidos De los cuatro que quedan Estamos en tercera Y aquí vemos Aquí vemos Teníamos la regla esta De El fin de semana Titulares Entre semanas suplentes Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo ¿Por qué? Porque aquí el partido Es el lunes Y hasta el sábado El equipo titular Va a descansar perfectamente O no perfectamente Pero sí a un Noventa por ciento Y vamos a poner A los titulares Contra la Bolonia Porque es más probable Que ganemos al Bolonia En casa A que ganemos A la Istambul Fuera Vale Entonces suplentes Tenéis vuestra última oportunidad Algunos Vais a iros del equipo Después de este partido Algunos Estáis jugando ahora mismo Vuestro último partido Así que nada Espero que os despidáis Que tengáis una gran despedida Del equipo Del club Y poco más La verdad Tampoco vamos aquí A enrollar con los suplentes ¿Quiénes se van? Nión se va creo Creo que se va Homero también Samper se va Valverde no Tiene otro año de cesión Adebayor ha hecho un doblete Adebayor con cien años Cien años tiene Adebayor ya Y me hace un doblete Pero es que me marca ahora Velozoblo al minuto de salir Al campo de penalti Ea de verdad Te estás riendo de mí Una cosa es que me gane Vas a exigir Y otra cosa es que me haga Un doblete a Adebayor Y que me marquen de penalti Al minuto de salir Velozoblo al campo Esto es rirte de mí En fin Bueno se va Samper Se va Sabis Merino No creo que se va tan bien También se va Roland Se van muchos jugadores Y se nos va el liderato Se van muchos jugadores Y se nos va el liderato Cosa que es normal Es que este episodio ¿Qué está siendo este episodio? Es que no lo entiendo Hemos ganado un partido de 5 No podíamos terminar peor la temporada Lo único bueno Que vamos a poder salvar de aquí Yo creo que es el ascenso Que lo tenemos ahí cerca Cerca y no hecho O si hecho O si hecho Comentamos la situación Olimpiakos a 8 puntos Si gano Olimpiakos no me alcanza Bolonia 6 puntos Si gano Tampoco me alcanza Evidentemente porque se quedaría 9 Si ganamos Estamos en tercera división El partido clave Del episodio Es este Contra Bolonia Si ganamos al Bolonia Estamos en tercera Vamos a por Bolonia Mira el episodio de hoy Ha sido desastroso Seguramente no vamos a ganar la liga Porque después de lo de hoy Ganar la liga sería increíble Pero bueno Vamos a conseguir el objetivo El objetivo era ascender El objetivo que nos daba el juego Era no quedar en los puestos bajos De la tabla Nos daban el objetivo Más bajo De toda la liga Lo teníamos nosotros Y estamos A unos minutos De que acabe este partido Para Ser equipo de tercera división Carrillo ha marcado el primero Carrillo ha marcado el segundo De penalti Carrillo nos ha salido mucho Te dirás el equipo Al final de temporada Pero nos ha salido mucho Y quién sabe si podrás Volver La temporada próxima Ficado ya No lo sé Como cedido otra vez No lo sé Hay muchas posibilidades Pero lo que está claro En este momento Es que somos equipo De tercera división Esto hay que celebrarlo Esto hay que celebrarlo Joder Joder tío Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno esto Y yo no las tenía todas conmigo Yo cuando vi que Empezó la temporada Que empezábamos a dejarnos Muchos puntos Sobre todo en casa Yo vi que era complicado Yo pensé que era complicado Yo pensé que no íbamos a hacer nada Es que mira como empezamos la temporada Empezamos aquí en agosto Derrota Teníamos por aquí Una derrota en casa Teníamos otra derrota en casa Dos derrotas Seguidas en casa Las copas también nos eliminaron Muy pronto Después por aquí empates Más derrotas Estábamos Estábamos en una situación complicada No estábamos ganando demasiados partidos Y a mí No me daba demasiada confianza Yo ya estaba pensando En cambiar de equipo Y estar la próxima temporada Con un equipo de tercera Pero al final Parece que hemos remontado Quitando este último tramo Que ha sido bastante malo Hemos remontado bastante Hemos ganado dos partidos importantes Y ahora mismo Somos equipo de tercera Estamos en tercera división Vale Pues ya solo nos queda Acabar la temporada Nos quedan dos partidos Vale El episodio de hoy va a ser cortito Evidentemente Son ocho partidos solo Va a ser un episodio corto Pero es lo que hay Nos quedan dos partidos Para acabar la temporada Y dos partidos Para ser campeones Oye Tenemos la posibilidad Ahora Si no hubiésemos Palmado tantos partidos En este episodio Habríamos sido campeones seguro Pero es que tío Es que Vaya telita Telita con el episodio de hoy Con tantas derrotas Tantos empates de mierda en casa Es que Con los dos empates Esos que hemos tenido en casa Si los hubiésemos ganado Ahora mismo estaríamos con 79 puntos Cuatro más Y ganaríamos la liga casi seguro Pero ahora mismo Dependemos un poco del Colonia Y de lo que hagamos nosotros Contra Gironde y Seburdeos Y vamos a jugar El último partido contra River Vale Vamos a jugar contra River Que también está ya en primera De hecho ya están decididos Los tres equipos Con ascenso directo Colonia Leganes y River Plate He dicho antes en primera Cuando decía primera Quería decir tercera Evidentemente Bueno pues Colonia Leganes y River Somos los tres equipos Que ascendemos directamente A la tercera división Habrá que ver Quién es el cuarto Que nos acompaña Cuando acabe el playoff Como hoy el episodio Va a ser corto Creo que podríamos avanzar Un poco en el calendario Vale Y ver quién es el El otro equipo Que se une a nosotros En el playoff Vale Creo que puede ser interesante Marca Silva Marca Ezar El segundo Cornelius al minuto Marca el 1-2 Estamos ganando A Girondins ¿Cómo va el Colonia? Igual ganamos la liga No he visto nada De Colonia Igual no estaba jugando Nos hemos colocado Primeros Oye pues si ganamos a River Somos campeones Mira pues al final Después del desastre De episodio de hoy Vamos a ser campeones De liga Ni tan mal Oye pues Igual terminamos bien Y todo Mira que ha sido desastre El episodio de hoy Mira que ha sido desastre Con ese empate Contra el PAOK El empate Después contra quien ha sido Contra No sé Ha sido contra un equipo De mierda también Y al final Vamos a conseguir Vamos a conseguir El objetivo Que era ascender Y también vamos a conseguir Ganar la liga Que Nos va a venir bien Yo supongo que Nos darán Un presupuesto interesante Por eso No sé si ahora Nos dan presupuesto Por ganar la liga Lo miraremos ahora Cuando acabemos este partido Y si nos dan algo Pues intentaremos Fichar a Robben O algún jugador Por ahí Tenemos este once Este once Va a desaparecer La próxima temporada Hay jugadores que se van Hay varios jugadores Que se van Y nada A ver A ver A ver Vamos a leer La noticia Vamos a leer La noticia Del último partido El club deportivo Leganés Espera cerrar Una temporada De ensueño En A ver si me pone el mensaje En la English First League League Two Haciéndose con los Tres puntos Contra River Plate Madre mía Que ingles La lucha por la gloria En la League Two Puede llegar a su fin Esta misma semana El Leganés Puede dejar sentenciado El título A falta de cero partidos ¿Qué dices tío? Si lo vienen Progresa River Plate Bueno Desde luego Esta temporada No ha faltado el drama La emoción Y los grandes titulares El Leganés Ha hecho un buen trabajo Durante todo el año Así que no hay ninguna duda De que está más que preparado Para este encuentro Pues sí Premio ha jugado el Bermes No creo que haya ningún jugador De mi equipo nominado Y si lo hay Pues me da igual Porque nos vamos al partido Ya contra River Y vamos Vamos a por ello Tío Jugamos contra River Este último partido Ya sin jugarnos Bueno Iba a decir Ya sin jugarnos Sin jugarnos El ascenso Pero sí jugándonos algo Que es Ganar la liga Y sin más Nos vamos al municipal De Butarque A por este último partido No estoy seguro Pero diría que sí Es el primer partido Que jugamos en el municipal De Butarque Y bueno Pues aquí Ante nuestra afición Vamos a intentar Cerrar la temporada Con este histórico Ascenso a tercera Y con el título De esta cuarta división Uy el remate Ahí de Carrillo Al palo Pues ahí está Simanowski Entrando desde la banda izquierda Para dejar su gol En este último partido Ahí está Carrillo Aprovechando el balón Del Zar Para marcar Su último gol Seguramente Con el leganés Nos vamos al descanso Con 2 a 0 Goles de Simanowski Carrillo Los dos máximos goleadores Del equipo Falta el Zar Falta el Zar Para redondear Un partido perfecto Creo Que buen balón Del Zar Al segundo palo Para la entrada De Simanowski Que marca el tercero Ojo porque Hay cambio Y ovación Para los jugadores Que salen del terreno Del juego Jugadores que estaban Cedidos en el leganés Que no estarán aquí La próxima temporada Lunin Juanfran Y Carrillo Tres jugadores claves En este equipo Tremenda jugada Para cerrar la temporada Con un gol de Roland También uno de los jugadores Clave De esta temporada Que se irá Cuando acabe este partido 4-0 4-0 Y magnífica jugada Ya aquí Fuera de tiempo De todo Que hemos hecho aquí Rápidamente Para acabar con ese golazo De Roland 4-0 a River Plate En este último partido Somos campeones de liga Y empieza una nueva etapa Evidentemente Llegamos a la tercera división Una división que va a ser Más complicada Y además Llegamos Con la mitad del equipo Que tenemos actualmente Y eso Va a ser Va a ser un problema La verdad Tenemos que armar Un equipo prácticamente nuevo Para la próxima temporada Y eso lo veremos Por supuesto En el siguiente Episodio Siguiente episodio Que será En directo Que será el Jueves Si no me equivoco Jueves 3 de enero A las 6 de la tarde Vale En directo Aquí en el canal Tendremos ese Esa segunda temporada Vale De la Superliga Definitiva En tercera división Con el Leganés Vemos aquí a los jugadores Celegrándolo por todo lo alto Porque si Es que El objetivo era No quedar de los últimos Y hemos acabado ganando la liga Es que Es que No está nada mal Es que no está nada mal Lo que hemos hecho con el Leganés La verdad Lo hemos hecho muy bien Y eso que Pudimos fichar poco Realmente Hay dos fichajes en el equipo Lucas Martínez cuarta Como central Y el otro fichaje Alán Que fue un delantero así Joven Que viene más para futuro Que para presente Realmente no ha tenido Tanta participación Porque teníamos Ya muchos delanteros En el equipo Pero A partir de la próxima temporada Estoy seguro de que Será más importante En el equipo En la plantilla Vemos aquí como los jugadores Levantan el trofeo Vemos ahí Confetti Vemos todo La afición Que lo celebra Por todo lo alto Y sin más Vamos a salir de aquí Y vamos a ver Cómo ha acabado la temporada Nosotros hemos ganado la liga Pero Vamos a ver Cómo ha acabado todo Vamos a ver Cómo ha acabado nuestra liga Vamos a ver Cómo acaban los playoff Bueno Es que no sé cuándo son los playoff Yo creo que empiezan ahora Creo que los playoff Empiezan ahora Si no recuerdo mal Vamos Debería empezar ahora Vale Y aquí vamos a ir quitando Ya jugadores Ya Carrillo Lo hemos estado entrenando Durante la temporada Porque evidentemente Es un jugador Que ha sido importante Era nuestro delantero titular Cuanto más media tenga Mejor Pero Ya no va a jugar más Así que lo vamos a quitar de entrenar Ponemos a Alain Que va a ser nuestro Futuro delantero Que además Tiene unas características Parecidas a ese carrillo Y tenemos aquí Premio del torneo Un millón Un millón Que se queda a EA Porque Es un millón Que se queda a EA Es un millón Que se queda a EA No tenemos ese millón En el presupuesto Y con esto No sé yo Si vamos a poder traer A algún jugador Sinceramente Es que no creo Que podamos traer Ningún jugador Vamos a avanzar Vamos a avanzar No sé por qué estoy avanzando A ver Para Para Voy a mirar Cuántos son los playoff Oferta de Gales No No vamos a ir a ninguna selección Ya lo hemos dicho Y vamos a mirar Rápidamente Vamos a mirar Vamos a mirar A ver Tengo que cambiar de competición Sí Playoff Vale Los playoff Está Bueno a ver Vamos a ver Cómo ha acabado la liga Que no hemos visto Cómo ha acabado la liga Realmente Nosotros hemos ganado la liga 81 puntos finalmente 22 victorias 15 empates 9 derrotas Vale 82 goles a favor Y 51 en contra No hay ningún equipo Que haya encajado Menos goles O los mismos Que partidos jugados No hay ningún equipo Con 46 goles encajados O menos Para que veáis Lo igualado que está la liga Realmente Y veis que los equipos Más o menos Han marcado bastante Todos Está bastante bien Es una liga muy igualada Es que mirad Mirad por ejemplo El Girondins de Bordeaux 16-14-16 Es una locura Veis ahí 12-22-12 Esa suelo Por ejemplo 10-16-20 El Nantes Es el peor Y aún así Siendo el peor Ha ganado 10 partidos Y ha empatado 16 Que tampoco hay tanta diferencia 46 puntos Ha sumado el Nantes 46 el Nantes Y 64 es el primero Del playoff Tampoco hay tanta diferencia Tampoco hay 18 puntos de diferencia Sí, pero 18 puntos son 6 partidos Y se juegan 46 ¿Sabes? No es una gran diferencia Entre el playoff Y el último clasificado Ya no hablamos de Del último por abajo Si contamos 4 por abajo Serían 49 Bueno, 3 puntos más Son 15 puntos de diferencia Con el último del playoff No es tanto En fin Habéis podido ver La clasificación de los equipos Y vamos a ver Los puestos de arriba Ya vemos Leganes, Colonia y River Somos los 3 equipos Que ascendemos directamente A la tercera división Y después hay 4 equipos que van a disputar El playoff Se cae Se cae Se cae Olimpiakos Y se cae Tigres también Tigres estuvo Gran parte de la temporada El primero Sobre todo al comienzo Y al final Ha acabado A 2 puntos Si es que ha quedado Muy igualado A 2 puntos simplemente De Tigres Vemos ahí Independiente También estuvo por arriba Si no me equivoco En fin Los 4 equipos que están En el playoff Son esos que veis ahí Bolonia Gremio Augsburgo Y Cagliari Y si no me equivoco 4 contra Bueno 4 contra 7 Creo que es O ahora 4 contra 7 Bolonia Cagliari Si efectivamente Bolonia Cagliari Juega Una semifinal La otra la juegan Augsburgo Y Gremio Y de estos dos Enfrentamientos Pues saldrá Un ganador De cada uno Y se enfrentarán En la final Viendo como está planteado Cagliari Y Augsburgo Parten con ventaja Pero supongo Que esa partida De ida y vuelta Así que No creo que haya Tampoco gran ventaja Lo que no puedo ver Es el calendario No puedo ver Cuando se juega esto O que Me gustaría ver Cuando se juega esto Claro Es que antes Tú entrabas aquí Y podías ver Los partidos Pero si entro aquí Aquí no se ven partidos Ni se ve nada Aquí no se ve nada Tío No podemos ver Cuando se juega Bueno pues no podemos Ver cuando se juega Vamos a avanzar un poco Y Vamos a ver también Bueno no Vamos a avanzar No sé Es que ahora mismo Estoy un poco perdido La verdad No sé cómo Cómo plantear esto Vamos a avanzar Hasta el 15 de mayo Por ejemplo Mira Vamos a parar aquí Por el entrenamiento Y vamos a ver si hay algo Es que ahora mismo Me he perdido un poco Ahora mismo No sé qué pasa Cuando se juega esto Es que el año pasado Podías ver cuando se jugaba Ahora No No puedes verlo Ahora no puedes verlo Y eso de que no puedas verlo Pues es un poco mierda No se ha jugado esto Es que no sé cuándo se juega Se puede mirar en algún sitio Igual se puede mirar en algún sitio Y yo estoy perdido Pero yo diría que no Otras ligas Si entramos en otras ligas ¿Puedo ver aquí algo? Bueno aquí podemos ver Cómo han quedado el resto de divisiones En la tercera división ¿Vale? Que es la división A la que vamos a llegar nosotros Bueno primero vamos a empezar por abajo Vemos que descienden cuatro equipos Y son Wolves Southampton Fiorentina Y Brighton El Alavesa ha salvado ahí por poco Y después Aquí veis el resto de equipos Y por aquí vamos a ver Quienes ascienden Que si no me equivoco De tercera a segunda Ascienden dos de forma directa Que sería que es parte de Moscú Y PSV Y si no me equivoco Asciende un tercero De un playoff Entre Barley Galatasaray Shaftardonex Y Lokomotiv De Moscú Vemos aquí un poco los rivales ¿Vale? Que vamos a encontrar la próxima temporada Ya los miraremos a fondo Y vamos a echarle un ojo también A la segunda división Segunda división Donde tenemos al Porto y al Alaccio Que ascienden Más un tercero Que se va a disputar entre Leipzig Marsella Salke Y Villarreal Vemos por ahí el resto de equipos Y los que han descendido Que en principio son tres Si no me equivoco Que en este caso serían Athletic Club Celta Y Wolfsburgo Joder Dos equipos españoles Tío Que se van para tercera Y por último La Premier League La Premier League La Superliga definitiva La gana por primera vez El Real Madrid ¿Vale? El Real Madrid es el primer equipo Que gana la Superliga definitiva Vemos al Bayern de Múnich segundo La Juve tercera El City cuarto Serían los equipos que juegan Champions Más Barça Que juega Europa League Y sexto y séptimo Chelsea y PSG Que jugarían Europa League Dependiendo de los campeones de Copa ¿Qué más tenemos? Tenemos Por abajo Que desciende Bayern Leverkusen Desciende el Tottenham Y desciende el Sevilla Ya veremos todos los cambios A fondo ¿Vale? Ya cuando empiece la nueva temporada Veremos todos los cambios No voy a avanzar más Porque esto de estar avanzando aquí Y no saber cuándo se juega el priori Ni nada Paso Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado Esta primera temporada De la Superliga definitiva Y como decía En un par de días Tendremos directo Y... No sé Intentaré fichar ¿Vale? Intentaré durante estas semanas Voy a parar aquí Y a partir de aquí ¿Vale? Cada semana Voy a intentar renegociar con los jugadores Si me rechazan ¿Vale? Ya sabéis que si rechaza Tienes que esperar una semana Para volver a negociar Pues voy a intentar renegociar Con Rubén Y con alguno más A ver si puede venir al equipo Y... Ya lo veremos Ya veréis si he conseguido alguno En el directo Comenzando la segunda temporada De la Superliga definitiva Espero que os haya gustado este vídeo Esta temporada Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!